Bueno, vamos a ver cómo se prepara el kuzu, porque es de las cosas que más suelo recomendar en las consultas. Y la pueraria lobata, que es el kuzu, es una raíz, es un almidón, es una raíz que se seca durante dos años y luego se va troceando. La vais a encontrar también en granel, la vais a encontrar en paquetes, etc. Entonces vamos a empezar para que no se demore mucho y lo que hacemos es poner una cazuela al fuego directamente y lo que sería la taza que vamos a tomar de agua, la añadimos aquí en la cazuela, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que reservar una cantidad para disolver el kuzu, porque el kuzu hay que disolverlo en agua fría. ¿Qué cantidad vamos a echar? Pues una cucharadita o, a mí por ejemplo, me gusta un poquito más, va a quedar un poquito más espesa. Depende de la cantidad que echamos, va a quedar más o menos espesa. Le damos unas vueltas y para que veáis cómo va quedando totalmente blanco, totalmente lechoso. Mientras acordaros que el agua se está calentando. Lo que vamos a hacer es echar este agua con el kuzu disuelto en la cazuela, de tal forma que vamos a esperar hasta que se caliente un poquito más y cuando empiece a hervir, a mí me suele gustar dejarlo 30 segundos. Así que por ahora vamos a esperar un poquito y os puedo comentar que el kuzu es muy recomendable para procesos de estómago, es decir, cualquier proceso de estómago nos va a venir siempre bien, tanto cuando tenemos acidez, cuando tenemos ardores, cuando tenemos una falta de jugos gástricos, cuando tenemos cualquier proceso estomacal como protector es perfecto. Bueno, ya se está templando el agua, entonces una vez que se está templando el agua, a temperatura le añadimos el kuzu disuelto e incluso podemos aprovechar lo que tenemos dentro de esta forma. Vamos a seguir calentándolo y a darle unas vueltitas y como buen espesante que es, vamos a ver, vamos a notar que se va espesando a medida que se va quitando ese color lechoso, ese color blanco. Entonces va a ir transparentándose poco a poco y quitándose ese color blanco. Enseguida va a hervir y ya tendríamos preparado el kuzu. La verdad es que no nos lleva más que un par de minutos preparar esto. Y luego, lo que os he dicho antes es que en la época de frío, en otoño y en invierno, a mí lo que me gusta es añadirle pues esta cantidad, más o menos una cucharadita de puré de umeboshi, porque las propiedades del umeboshi con el kuzu, aparte de protector e intestinal y digestivo, es que nos va a ayudar subiéndonos las defensas y calentándonos, sobre todo en estos procesos de catarro, de constipado y demás. Cuando tenemos mocos, cuando no tenemos muchas ganas de cenar o de comer, siempre, siempre, siempre nos va a venir bien este caldito. De hecho, una de sus funciones es la de ayudarnos cuando no tenemos hambre porque tenemos algún proceso, alguna enfermedad. Por lo tanto, un buen momento para tomar este caldo, este preparado, sería tanto en el desayuno, en ayunas, nos refiero, después de haber cenado toda la noche, pues lo desayunaríamos o antes de dormir, que nos va a ayudar también a conciliar el sueño. Bueno, ya tenemos esto hirviendo, lo vamos a dejar así unos segundos. Vamos a ver que el color blanco se va quitando ya completamente. y ya está preparado, ya está perfecto para añadirlo a la taza con el humeboshi. Ya se ve que no es líquido líquido, sino que ha espesado un poquito. Tenemos la cantidad perfecta porque antes ya lo habíamos calculado. Y ahora lo que hacemos es darle unas vueltas para que se mezclen los dos. No hay que hacer nada más que esperar un poquito a que se temple y ya se puede tomar directamente. Para mí, de los mejores protectores estomacales que existen y además totalmente natural. Y así de fácil se prepara. Entonces, pues nada, onegim y que lo disfrutéis.